Hola mis amores, hoy les voy a enseñar cómo hacer un bello forro para nuestra olla arrocera. En el día de hoy no les voy a dar ningún tipo de moldes porque les voy a mostrar cómo lo podemos hacer solamente con nuestro electrodoméstico. Entonces, como ustedes están viendo, yo cogí un pedazo de tela, por decir algo, un rectángulo largo que nos tape todo alrededor de nuestra olla, tanto arriba como abajo, hasta la parte donde nosotros queramos que tape la parte de abajo, obviamente hasta el ras del nivel de abajo. Bueno, entonces, lo vamos a hacer así. La parte de arriba también lo vamos a hacer, pero solamente vamos a necesitar la parte de la olla, porque esta es la parte que va a tapar nuestra parte de arriba de la olla. Entonces, con eso también vamos a necesitar otro trozo de tela para ubicar la parte de el fondo de nuestra olla. Entonces, ubicamos la olla así. Disculpen mi ollita, está un poquito rajinadita, pero no saben lo que me ayuda bastante. Bueno, no está amiguita tampoco, no creo. Bueno, entonces vamos a ubicarla con este trozo de tela. Me parece muy bien, esta me alcanza. Le vamos a marcar. Vamos a marcar que nos va a tapar todo el borde. Entonces, lo vamos a hacer dejándole, como siempre les digo, por lo menos un centímetro para lo que es costura. Nos va a quedar muy reducido. Entonces lo marcamos alrededor para luego poder cortar. Ok, así lo tenemos listo. Entonces lo sigo marcando para que al momento de cortarlo me quede parejito el brazo. Eso. Así me gustaría que ustedes también lo hicieran ustedes mismas. Es muy fácil, es muy fácil. Esta es la parte larga. Ahí le tengo la guata y la tela de forro. Esta es la tela de forro. Y lo vamos a cortar. Esta tela de forro, como ya les he dicho, puede ser cualquier tipo de tela. Que sea resistente, que sea... A mí me gusta que sea gruesa para que quede nuestro forro, nuestra obra que vayamos a realizar, nos quede bien bonito, bien abullonadito y se sienta fuertecito. Entonces tenemos estas dos piezas. Esta es la pieza de la pieza que nos va a tapar la olla en sí, todo alrededor de la olla. Entonces vamos a ubicarlo para coserlo. Debe coincidir las tres piezas que deben coincidir en el tamaño. Es el momento de colocarlo, de darse cuenta así, si alguno sobra, está muy grande y lo cortamos. Por lo menos la guata no es favorable que quede muy grande. No nos conviene. Por lo menos a mí no me gusta que sobresalga mucho. Bueno, entonces tenemos estas, las tres piezas. Y lo mismo vamos a hacer con la que va encima, la tapita. Vamos a recortar las tres piezas igualmente. Entonces, estas piezas las vamos a coser, como siempre les he dicho, en zigzag. Me gusta coser en zigzag. Le da más fuerza a nuestro proyecto. Entonces, vamos a tomar la pieza y procedemos a coser. Listo, perfecto. Cosemos en zigzag. Aprovecho en este momentito para darle las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Me están apoyando, chicos, en mi canal que se están suscrito. Entonces se nota que les gustan las manualidades. Y yo por lo menos trato de que sea lo más sencillo, lo más fácil para ustedes. Un saludo y un beso grandote para vos. Bueno, lo vamos a terminar acá. Y ya ustedes saben que todas las piezas las voy a coser en zigzag. Bueno, ya tengo las piezas, mis piezas cosiditas. La pieza grandota, esta la vamos a ubicar por la mitad. Aquí lo voy a marcar con este alfilercito. La mitad. Y vamos a ubicar la tapita ahí. Yo por lo menos voy a comenzar desde el mecho. Voy a comenzar a coser desde la mitad. Para cerrar nuestra costura en zigzag. También. Entonces la ubicamos. Trataremos también de que queden parejitas una con otra al momento de coser. Vamos a la máquina. Y cosemos. Vamos a ubicarla mejor para que ustedes vean. Como le voy a ir cosiendo. Entonces lo ubico. Ubicamos los dos estrenos que queden parejitos. Para luego coser. Para que no se nos vayan a hacer arrugas en la tecla. Sino que todo vaya parejito. Así como lo ven ustedes. Así más, más. Ubicamos y cosemos. Pues no se vayan a desesperar. Tranquilos. Todo tiene su ciencia. Su paciencia. Y su arte. Si nosotros tenemos paciencia. Las cosas nos van a salir mejor. Por lo menos. A mí me dicen que tengo una paciencia. Pero no sé. Yo soy así. Las cosas me gustan tomármelas con calma. Y hacer las cosas bien hechas. Después que se hagan las cosas con calma. Todo le sale en unos fluidos. Entonces. Llegué a esta punta. Y luego voy a comenzar con el extremo que me falta. Aquí. Cierro. Y voy con el siguiente. El siguiente extremo. Aquí también comencé desde la mitad. Corté allá y comencé desde la mitad. No sé yo. Yo creo que así. Así se puede hacer. No he intentado hacerlo de otra. Comenzar desde punta a punta. No sé. Y aquí ya terminé el siguiente extremo. Aquí vamos a unir. Aquí vamos a unir. No importa que nos sobre tela. Al momento de unir. Mejor es que nos sobre. Porque si nos faltan. Ahí sí. Ya no hay más nada que hacer. Nos tocaría con esa ropa. Pero por lo menos aquí. A mí me sobró un tantito de tela. Entonces. Ya les voy a mostrar. Ya no nos queda así. Nos queda bien. Bien armadita. Y esta fue la parte que me sobró. Me sobró una partecita. Pero eso lo vamos a unir. Y como va a quedar por dentro. No pasa nada. Entonces voy a voltearlo. Vamos a voltear la pieza. Para cerrar. Lo ubicamos bien para que nos vaya a quedar bien parejito. Punta con puntita. Ubicarlo bien para que ustedes lo vean. Se dan cuenta. Lo que pasa es que estoy aquí acomodando la pieza. Bueno. Mira la parte que me ha sobrado. Bueno. Yo voy a tratar de coser que me quede recto. Aquí le voy a hacer una puntada recta. Que me quede lo más recto posible. Como ven. Allá arriba me quedó ancha. Porque yo lo fui. Lo fui corriendo. Para que me quedara. Para que no me quede muy estrecho. En la parte de abajo. Sino que me vaya ajustando de arriba hacia abajo. Esa parte que sebró también se lo podemos cortar. Y luego pasar. Si se. Yo por lo menos lo dejé así. Porque eso no se va a ver. Pero si ustedes quieren algo más pulidito. Más bonito. Por dentro no se vea. Ese pedazo de tela lo pueden cortar. Pues yo lo dejé así. Lo que más tarde lo quito. Bueno. Así me quedo. Como ven. No se nota para nada. Le queda bien preciso. Bien linda la costura. Y sobre todo que coincidan en la parte de abajo. Bueno. Para la parte de abajo. Le vamos a poner. Como un decorativo. Es nuestro encaje. Lo vamos a fruncir antes. Y lo vamos a colocar. Se lo ubicamos. Y vamos cosiendo. A medida que vamos cosiendo. Lo vamos frunciendo más. Yo ya le hice una costura recta. A mi encaje. Para ir frunciendo. Para ir frunciendo la medida que vaya. Que vaya. Pegándolo. Bueno. Y como yo. Como yo. Al tomar la medida. La altura. Es la exacta. Yo voy a tratar de poner el encaje. Que no me vaya a quedar. Muy en la orilla. Sino que coincida. Con. Con la base. Con la base. De mi forma. Como ven. Lo estoy colocando. Casi que está entrepuesto. Encima. Para que no me vaya a quedar. Muy grande. Porque ya. Tiene ya. Las medidas. Exactas. Así. Así nos va a quedar. Terminadito. En la parte de abajo. Lo vamos a pegar. También lo. Lo pegué. Así. En costura recta. Y como les dije. Ahí va a tapar. Solamente la parte de abajo. No nos va. No va a quedar. Muy abajo. Sino. Ahí entra costita. Esta parte ya está lista. Nos vamos con la parte de arriba. Que es. La que nos va a tapar. Todas esas costuritas. Que hicimos. Para pegar las piezas. Eso. Vamos a necesitar el bies. El bies rojo. Para que haga juego. Con mi encaje. Eso lo vamos a ubicar. De esta manera. Y lo vamos a coser. Vamos a coser. En costura recta. Lo ubicamos de esta manera. Hay muchas formas de poner el bies. Pues yo lo voy a ubicar. Y lo voy a coser. Bueno. Ya. Yo lo tengo adelantado. Y voy a cerrar. Vamos a cerrar. Por qué le digo. Lo tengo adelantado. Porque. A mi me gusta asegurarlo bien. Entonces yo lo coso con un extremo. Luego vuelvo. Y coso. O sea que. Ahí tiene doble costura. Y esa. Esta la segunda costura. Es la que va. La que va a afianzar más. Nuestro. Y así. Bueno. Ya estamos casi terminando. Nuestro hermoso forro. Todas estas cositas. Hacen más bonita. Nuestra cocina. Se ve la cosa más. Más elegante. Y cuidamos nuestros electrones. Bueno. Ya casi estamos terminando. Con el 10. Como les digo. Todo es con paciencia. Y con cuidado. Aquí hacemos un remate. Y voilà. Terminamos. Bueno. Aquí ya terminamos. Este es nuestro forro. Se los muestran. Se los muestran. Se los muestran. Bueno. Así. Ojalá ustedes hayan entendido. Como. Como se hace realmente. Porque. Yo estoy encantada con este forro. Me encanta. Además. De que queda hermoso. Mira. Y fuerte. Queda bien fuerte. Porque la guata. Porque la guata le da ese. Ese grosor. Perfecto. Entonces. Espero que les haya gustado. Mis amores. Eso solamente. Es. Exclusivamente. Para ustedes. Así que. Los invito. A que me den. Un me gusta. Que se suscriban. Que lo pongan en favorito. Que lo compartan. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Chao. 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 Chao.